Y aparte se viene el martes, 2 de junio, Día del Bombero. ¿Qué tienen preparado para ese día? Bueno, el martes, 2 de junio, Día del Bombero, como todos los años y como la ley lo dice, se comienza el Día del Bombero, el festejo del Día del Bombero, con un izado de bandera a las 8 de la mañana y un desayuno para todo el personal de Bombero en la sede del cuartel. Y el martes, 2 de junio, a las 17 horas, se va a llevar acá una misa. Así que, bueno, hago extensiva la invitación a toda la comunidad, que aparte que va a ser dirigida hacia Bombero, que le vamos a pedir a la gente que venga y que participe. Y bueno, otra cosa, el acto del día 2 de junio, el acto oficial, va a ser el sábado, el sábado 6 de junio, a las 17 horas. ¿Eso va a ser acá en el Bombero Voluntario? Eso va a ser acá en el sede de Bombero Voluntario, Colón 840. Y bueno, como todos los años se hace el cambio de bandera, se va a premiar a esa gente que con gran esfuerzo tuvo su desarrollo positivo en nuestra institución, se va a hacer merced de la bandera de Ceremonia. Muchas gracias, Nicolás. No, gracias a usted por llegar hasta nuestra casa. Y bueno, aprovecho nuevamente de hacer extensiva la invitación para el día martes 2 de junio.